un empase de un de así un empase de un de así un empase de un empase de un de así si ¡Gracias! 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 ¡Que no se dé vuelta! Sumi Viene saliendo el equipo de Academia Arriba Viene saliendo Cuidado Ortiz Chavo, Chavo, Chavo Cuidado con esa pelota Venía con todo el 33 Solitario el número 7 de Academia Mico López ¿Te llaman Reyes, Camila? López Academia, mediante el número 7 7, Bartichotto Bartichotto, ese es Lucas No, el 9 es Lucas El 9 es Lucas, tiene razón Allá está Lucas, por la derecha Ahí va Lucas, ese es el número de Bartichotto ¿Se parece o no? Ahí va el hijo Bartichotto, Junior Casi, 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 casi Sí, sí, señores Octavio es el número 7 Bartichotto y Lucas El número 9 Octavio el 7 Tiene una cara, parece que es papá ¿Cierto? Es bien el papayuno Tranqui, tranqui La pelota la trae nuevamente el equipo de Angosafón Academia técnicamente sacando la pelota en cualquier sector de la cancha Le tratan bien el balón El equipo que trata bien el balón Pero cuidado con esto Allá, Araya Allá la que intentaba La pelota la trae nuevamente el equipo de Academia Octavio, Lucas La pelota contra Leia de Banda Se va el terreno Dale Richi, a pedirla El partido empezó a buena hora Dale, abramos la cancha La pelota la va sacando ambos aplones en el fondo Tratón de de jugar La pelota la tiene el cuadro nombrado por todos González A corretear la punta atómica Mati La pelota saca el cuadro de Angosafón Sector derecho Empieza a tocar la pelota Omar Intentaba corretear el 1-9 Lucas no llega Academia jugando de color Diceleste El equipo de Angosafón negros Sigue por acá el 23 Camilo La pelota para defenderlo El portero Javier Moraga Javier Moraga Javier Moraga Acorretear Octavno Aquí sigue el 7 Octavio Lucas Sigue Lucas buscando el claro Una mano para allá La pelota buscó la mano Y le da el valor a la pelota Tiene saliento Zubni En la tirada ya se vino La pelota la trae por acá Gonzaglón Son las primeras escamoruzas De este primer tiempo Por acá Solitario El 3 del equipo de Academia Paul Rodríguez Para reconfirmarlo Y asegurarlo Pelota que llega al área Cuidado con esto Uno que tira portería Para acá venía Octavio Lucas venía Perdón Hay una falta Hay una falta Y la refería sancionó La pelota la saca nuevamente Ango Zablon Pelota que viene por derecha La pelota va tomando altura Atención con aquello Intenta corretear el equipo Diego Zablon Ahí falta El 8 partido sanciona Tiro libre 7 minutos del mismo Es impresionante La banca del equipo de Academia Hay como un equipo completo nuevo Tiene que se acabe el lío La pelota la va sacando En el momento Del equipo de Academia Por acá viene Lucas Lucas Berticciotto Viene por acá Matías Correa Se acerca nuevamente Kevin El 33 Rivas El 33 Camilo La pelota se nos va Intenta Octavio Octavio Barticciotto La pelota la va sacando Ago Zablon Rivas Rivas echó la pelota a correr Buscando Castillo Buscando Castillo Todas las pruebas de juego Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Joder La pelota la va sacando Aguantemente el equipo de Academia Arriba viene Lucas Sigue Lucas Lucas Rivas ¿Quién la va a pasar solamente? Dale, dale ¿O no? Atención con esto ahora A corretear ¿Quién? La pelota la saca nuevamente El equipo de Academia Les reitero el marcador Cero a cero Fue nueve minutos reciente partido Este partido está más tranquilo que el anterior La pelota ¿Quién la tiene? Arriba el Sajaque Se mete en falta En las alturas A Matías Correa Se viene Academia Aquí viene saliendo El partido de los juniors ¿Quién apura? ¿Quién apura? Ortichotto A corretear ¿Quién ahora? El 19 Ortiz Bien, Ortiz Así vamos completando los jugadores en cuestión La pelota ahora viene el sector del medio Corretear ¿Quién? Ya se viene con todo arriba Gratón Gratón venía Quiere corretear Academia que intenta Nuevamente en contra de ataque No, se acaba la cancha para el delantero Y va a sacar la pelota Angus Gratón Que da media hora aún Arrastralo ¿Por qué gana? No llegaba el guerrero No con ninguna Muerto ya La pelota va cobrando altura Atención con esto Indefensa Se cierra el equipo Gratón Gratón La pelota que no está en la cancha Y sabe que le ha costado Está sur de 30 grados ya ¿No? Además Ahí está Moicanos Festejando el título de campeón No siempre ganan mejor A veces tiene que tener suerte Cuando decido otra cosa Voy a tener que ir para allá Aproximo el teléfono ¿Cierto? Ahora que lo está en el terreno No hay ritmo en el partido Es difícil encontrar el ritmo del partido Con 30 grados de calor Va a sacar la pelota El portero Mira donde anda Mira donde anda Y anda aquí ¿Cómo lo que ya está ahí? Allá tiene Mira ¿Cómo se hagan aquí el pañal? 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 Tranquilo, Pol Pida, Richi, Diego, pida Pero otra 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 de la mente ¿Dangos a Jolón? Mira para dónde va Diego, Richi, por favor El portero Bueno, se radicó en Chile Bartichoto Se quedó Su familia Tuvo raíces Y aquí están sus raíces Y el retorno De Lucas Cabezazo En diagonal Uno que tiene la portería Ese hombre que venía Marcando la punta derecha Se lo pierde Echó la pelota Por el terreno Acá sienta la pulga Entonces Me traigo una La dejo a las dos allá Como en dos Pol Intenta corretear con la pelota Pol A ver qué es lo que hace Ahí está el niño El solito Arriba el pelotazo Ya lo último que quiera Ya no hay más liga Hasta la próxima semana El 4 Solamente el día sábado 4 de enero Estamos en este fin de semana Que es día sábado Mañana domingo Liga de la Reina Y termina todo La próxima semana En Liga de la Reina La pelota la va a sacar Nuevamente el equipo De Academia Está 20 minutos de partido Estamos a 20 El temio El primer tiempo A correr nuevamente Aquí el cuidado Se vio por la causa La mano Le cayó lluvia La pelota La mano Pero de todas maneras Como murió las manos Para amortiguarlas Se le cobró No más Viene saliendo El equipo Aljo Saclón Se está buscando Aljo Unicación Para meterla adentro Muy bien El esquema El equipo El oficial este Pelota Ahora viene En el medio Flaco Isla Turó la pelota Arriba Se viene Ortiz Se cierra Muy bien En defensa Camilo González La pelota Checa Está por la cancha A corretor Bien Ayala Matías No fue de Matías Si fue de Gratón Será pariente De los timbres Gratón Será pariente De los de Ahora que viene por acá Si es que A corretear A corretear No veinte Lucas Se viene Lucas Busca rayos De fondo La pelota Va tocando Presento del medio Atención con esto Cuidado En defensa Viene Octavio Octavio Uno a Maye Más Y la pierde Tenía espacio Para cero Se quedó demasiado Con la pelota Y se enredó Prácticamente Solo El pantán Era para el gol Pero no fudo No la soltó Nunca Eso se llama Un juguito de pelota No la soltas nunca La pelota La viene sacando Nuevamente El equipo negro Cuidado Si se mete El 9 Era gol El hombre Atacante en punta Si se mete El hombre De zapatos rojos Era gol Lucas Martichotto No Juegan diagonal Rivas Pedía la pelota No le hizo caso Ninguno Pelota va tocando Ahora se teó De medio No Teca que me contagies Solitario En defensa Feliz Rich Rivas El cuarentena Del equipo El equipo de Angos Estamos concretando Los números Para identificarlo Ahí está el lado Rivas Dice la entrega El Diego que viene La pulga túmica Número 11 Era para Castillo Era para Castillo El empate Transitorio Ahí del 42 Me acuerdo ¿Qué hizo la paridad? ¿Qué hizo la paridad? No No entendió la jugada Lucas se parece más que Octavio A Martichotto Es igual Tiene algo parecido ¿Qué pasa que papá era tan bueno? Papá era tan bueno Que no sirve Compendirlo con el hijo Ahora de Angos A pegar la ratumara Puede pasar cualquier cosa con esto Señores y señores La ratumara se va colocando Frente a la pelota ahora Atención con esto La ratumara se viene ahora Para pegarla A cualquier lado A cualquier lado No pasó nada Ahí también los permite Ahí está Ahí no va A pelota la va sacando El equipo de Academia Están empatando 0 a 0 Sí, evidentemente Todavía 0 a 0 En 27 Esperen un poquito A lubricarse la garganta No se ve el niño 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 A pelota la va sacando Nuevamente que él Arriba el portero No ha tenido que continuar El encuentro Por eso que ahí no me miraba Me miraba Decía que ese náquil me miraba tanto Está recortado Ahí está Ahí está Cuidado con esta pelota Venía con todo el hombre Del pueblo negro Van con Sacron Pero no ocurre nada Con aquello 28 minutos de partido El primer partido Estuvo más emoción que este No es así que Se purificó Después de cuánto quieren De batería Si la yo no la llevo No la traigo ¿Cuánto quedan de batería? 24 Ah no Es que se ha hecho La otra no No va a pasar de más Para qué dejarla Barregando La traigo Todo la mano Arriba saca la pelota Arriba saca la pelota No hace más corta la mención ¿Sabes por qué? Porque ya primero El equipo que salió Primero en la paciente A tortear por allá nuevamente El equipo Cuidado Bicoto Bicoto Está el gol Está el gol El paso y atrás Cuidado Hijo de Tigre Santiago El Chavo Le pega la pelota Arriba Yo estoy acá Con el padre El Chavo Que le pegó La pelota Por abajo Casi convierte Estamos rodeados De cerros Cero a cero El partido Casi 30 minutos De partido 28 Dale cabrón Mira la otra orilla Abramos la cancha A jugar nuevamente El equipo Dango Sajlón Por el costado derecho Esa bola Que no está en la cancha Se pierde Ahí lateral Para el equipo Nero Dango Sajlón La pelota Ya está Reiterativa Ahí va nuevamente Vega El chamaco Vega Rápido Rápido Pol Pol Con la pelota Número 3 Se viene Pol Jugando Largo el paso arriba A corretear la pelota Esa bola Que no está en el terreno Ya se veía Que se venía la pelota Arriba Va a sacar la pelota El equipo de acá El campo Todavía Rivas Dale Cae Pol Va a salir Va a salir Va a salir Cuidado con este Balón Cayó Dentro del área Fuera del área A ver Fuera del área Fue cierto Fuera del área Casi entrando a ella Un poquito más Y era lanzamiento La pelota máxima Un poquito más Dale leo Weón Dale leo Sí Sí Se va a salir Se va a quedar La tuya ¡Dale maquín! Ven pa'cá El Leo cayó, el Leo cayó y le cogieron falta, Kevin con el once, viene el número diez al final, el Leo el encargado para pegar la pelota, ahí está el equipo de buscar los campeones en la liga de verano. El Leo le va a colocar frente a la pelota ahora, y esta otra persona conmigo trabajando para grabar eso, ¿cierto? El Pablo, ¿no? En vivo, está volvido en directo, le pegó, muy cerca, se tocan la cabeza de los jugadores, no pasó nada. ¿Te acuerdas que tenía? Estamos a pocos instantes en términos de menor tiempo. Yo prefiero esto, que el partido esté tranquilo y no sea tan mañoso como el primero, a que sea soporífico el partido, a lo menos chinerrismo el partido, a que no sea tan espectacular. Ahí viene el 90 Lucas, ah, es que se inventó algo, el 95, saca la pelota, cuidado con los brazos, y puso, ¿cómo es la cosa? Dijo el 23. Ah, se hizo la chorrea, echó la foca, el jugador Matías, Matías Correa, ¿cómo es la cosa? Dijo, ¿cómo no ha sido otra cosa? Lucas, allá viene el niño, ¿cierto? Menos mal, menos mal que el partido no fue en la última cancha, allá al fondo. Al próximo año, acá es la batería, ¿no? Aquí se sabe que hay que estar con un batador cargado. Hay baterías con cargadores para ser cargados, un cargador de batería, sí, sí, ahí. La pelota tiene camino, intenta recorrer la sámara verde. En buenas canchas, en todo caso. A corretear quién, cuidado. Solitáneo, ya, el 42, señores. Rallón la pelota, Fernández. El rebote, ¿quién lo gana? El arquero al final, definitivamente, se queda con el esférico. Dale, tuya, Camilo, tuya, Camilo. Va a seguir jugando, ¿quién? Solitario, Carica. Dale, buena, buena. Dale, Paul, descarguemos. Camilo, ya descargó. Estamos a cinco minutos del término del primer tiempo. ¡Es Mati, busquemos! ¡Eso es Mati! El Mati, llego Israel. Se viene el llego Israel. Lucas jugando a Chá, desordenadamente y perdiendo la opción de jugar. Dale, dale, Kevin. ¡No llegó nada! ¡No llegó nada! Ahora que no está en la cancha, se pierde. Ahí sale de costado, Kevin. Hay lateral que corresponde al equipo de Academia. ya saca la pelota Academia 36 minutos voy a cumplir de la partita Garretón venía número 3 Garretón hay una falta hay que la libre que corresponde vamos a ver quien va con la de cuero sigue avanzando aquí cuidado, no sirve la pelota le corresponde número 7 a Octavio que la cede al rival y adelantan la pelota como quieren más atrás dice el referí Rodríguez un excelente defensor trata bien el balón ahora viene el contraataque el equipo del pie celeste el equipo de Academia se adelanta el ciego viene León que huele la de León está de un hombre solo allá deja libre el marcador Octavio Bartichotto a ver que lo que inventa le echa atrás el balón le saca el defensor y la pelota que hace una hora aléjame ¿te acuerdas? era la misma pared ¿te acuerdas? pero vimos de nuevo ahí viene nuevamente el equipo de Academia se acordó Academia que tiró el cuerpo a otro barco hace rato que no veíamos al equipo de Academia 37 en defensa en defensa Mati no alcanzó a tomar la pelota pero sí el cálculo Cerbero se echa muy atrás Lucas y se pierde la opción de ir al contraataque bueno entró el 17 ahora a jugar por Lucas en punta a eso me refiero y Lucas cambió de posición Lucas lo doy al frente ahora de hombre en punta la pelota la saca el equipo de Academia que sí que no se le cae camino a cualquier lado la mortipo viene ese hombre por acá sigue con la pelota el Leo el Leo la pierde pero igual la gana un compañero y esto permite que siga el peligro atención con quien le va Camilo no, nada que ver la pelota la saca nuevamente el equipo Nero que quiere tocar la pelota pero la pierde en el medio campo viene con la pelota arriba nuevamente Octavio viene Lucas arriba atención con la equipo ¿quieres correcir Lucas? no puede ahora que lo está en la cancha se pierde el tercero de la cancha 38 minutos de partido 38 minutos de encuentro 38 minutos de partido y hace 100 años que falleció el gran Caruso se va a cumplir el próximo año el centro que va y Anastasia Montana Anastasia Monta Anastasia por ahí en Santa Cecilia cerca nace el gran Josepio Estefano en enero del 21 la pelota la saca nuevamente el equipo de Academia era Matías llegó el cambio entre líneas del pase pero saca la pelota el 32 el Nacho el Nacho va rapidito va rapidito el Nacho claro corría como una una escombra pero no resultó aquello casi 40 minutos de partido casi 40 minutos de partido el semplano el primer tiempo se va a acabar en cualquier momento casi los 40 solamente quedan centísimas segundos Nacho Paul Rodríguez se van a camarines 0-0 ha de causar Nacho viene Ignacio va Ignacio viene a ver que es lo que hace el cambio atrás el Nacho venía la comete en falta el Nacho atención que es horrible allá hay tres en barrera achala achala pegó pegó en la barrera y terminó no nada que ver ahí se acabó el primer tiempo está empatando 0-0 ya volvemos es traje de baño a ver no había visto esos pantalones de hierro no había visto el segundo tiempo partido bien Diego bien Diego elija no pues no había no si no había bueno Diego ah pero como está ya dejaré uno de los agos más respos una de los agos el juguito relaja lo tomo yo viste ahí como le ven esta frente déjame que se cuya Leo mira eso es Leo esa pelota la tiene nuevamente el equipo de Kena Rivas la academia venía Rodrigo Campos ese es el campo Rodrigo Rodrigo lo acuerda de todas maneras le pone de chengenguera a sacar la pelota del 42 Rivas la pelota la tiene nuevamente Israel Diego Israel ábresela Rivas Israel marca cuidado con aquello la bola que se va a perder ya buena bien 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 leíto está el Leo bien Richi pero si hay una manguera ya se puede llegar algo ya hay una manguera estafa anda un poco la manguera que está allá ahí hay una manguera hay una manguera y si usted ya ya lo hago se va a dar de piso la voy a tomar la esparrilla anda para allá para allá para allá para allá saca la pelota el equipo de academia de presencia el empate y 10 de alargue si es que no hay goles Lucas Lucas Partichotto perfecto perfecto el pelotazo arriba ya tocó Lucas Campos hay un rebote un cabezazo el cabezazo eventualmente era de León pero hacía falta tengo entendido no rechazo aquí está la batería mira por niña el niño te gustó no hay completo y no me quita el portero el portero el portero tómate el auxilerio que no se le ha ido no hay más tachita que no me cae con la madre te pongo la camina no existe pero termina este partido el portero va sacando nuevamente el equipo de academia por favor camina Danilo o Daniel Danilo no Daniel Octavio Bartichotto el centro de la muerte el centro de la muerte la pelota la trae no hay hoy ha sido hoy los reencuentros parece intentaba Bartichotto el centro que va por caridad el arquero muy bien a corretear parece las moscas en el fútbol León porque no es Lion alcancé a agarrar lo que antes que se fuera Lion la pelota viene por altura la pelota la va a sacar nuevamente el equipo celeste o albiceleste algo con azul celeste Octavio lejan tirar y la meta adentro lo dejan tirar a Octavio Bartichotto y no perdona a picar por allá tienes el 10 a los dos el equipo leo leo con la pelota leo con la pelota a ver que estamos a pelota la pelota la tira tranquilamente el 1-14 arriba 0-0 todavía cuidado cuidado se va al pintina va a hacer el gol pida vuelta distancia increíblemente Camilo venía Camilo con pretensión clara de notar Cruz el número 6 no puede llegar Cruz algo de gotea atención con aquello la pelota se nos va el terreno a ver lo llega a 10 arriba el cabezazo la pelota que se va a perder ahí tiro libre que corresponde y va Lucas Bartichotto espera se viene tiro libre hace parece una pista a corrección el leo continúa atacando a la gente de atención academia venía Carrasco el Matías Matías Carrasco que intenta no puede la pelota va a llegar por el terreno 7 minutos recién de partido para 8 ataca el equipo de Ango Zajolón que siempre lleva al campo propio otro vienes con la pelota costo de izquierdo acompaña en la jugada el leo que está solo por derecha nadie miró a leo los de Quilín se fueron contentísimos con la copa para la casa se fueron pero felices de la vida felicitando a los organizadores lo estoy diciendo esto ¿saben por qué? porque yo coloco a la gente de la liga independiente y están muy agradecidas del campeonato porque se voltearon bien al final se olvidaron todas las redes subieron todos los demás y se fueron contentos es bueno que la gente que viene de afuera se vaya más contenta que los que están acá porque están invitados para el próximo año seguramente depende de ellos si son campeones ¿hace cuánto tiempo se hace esta copa? ¿hace cuánto tiempo que se hace esta copa se está haciendo? primer año ¿tres años? primer año primera edición y llegaron todos los campeonatos de las ligas mayores todos ¿y cuándo empezaron? en mayo ay caramba y recién en la final estamos ¿cómo? la bruta que está peligroso aquí estaría bueno poner una torre de luces y decir un campeonato de los turnos en el verano la bruta va tocando ¿para quién ahora? para el cuadro de la San José el cuadro de Anco Sajlón el Nacho que se cruzaba en despensa aparece por allá quien el Pendinga el más chiquitito la pulga atómica le dicen algunos ese es Octavio la cobra le dicen al 3 la cobra la cobra humana hay una película que un hombre se convertía en serpiente la cobra humana el número 3 del equipo La Academia obviamente ¿cuál es el pulpo? el número de pulpo ¿cuál es? el gratón el pulpo el pulpo el pulpo Paul Rodríguez el pulpo Rodríguez un poquito de azúcar para evitar el calor está deshidratando el cuerpo humano a la sombra debe haber 32 grados por lo menos estamos acá en Colina no, no es Colina esto es Batuco Lampa Lampa tiene razón Lampa Batuco que iba cerca al peaje por la carretera del norte-suro ¿no? la entrada me refiero los polvorines de Batuco saludos a la gerente de Batuco están muy cerca de acá el soldado de la patria en 1985 el año del primer terremoto sí a Borrilo fue San Antonio el epicentro como se caían las murallas el niño vale no está ahí está el niño vale el jugo se tomó el jugo el seco tenía seco a la pelota arriba viene el clan 91 el portero suelta la pelota pero con falta pelota cobra altura desciende por mitad del terreno se ve mucho mejor el equipo de academia pero no el gol nada todavía campos muy bien la pelota por la brecha el cabezón viene por el sector de derecho siempre Ortiz venía me dijo Ortiz ahí va a sacar el centro viene desde el punto de la brecha el arquero la va a tocar no se fue el córner de ninguna manera el niño solamente está diciendo que saque de meta al Diego saca la pelota buraga ahorra el río sacó la pelota el pesazo de Israel un autopase no tendría que treinar toda la semana para hacer ese autopase es muy difícil el acero no llegar y hacer ese autopase hay que estar muy bien físicamente ahí va nuevamente el número 6 como decían ahí viene nuevamente Octavio Bartichotto es el 7 ahí va el otro hermano Octavio mejor por la lugar muy bien la pelota la vida por la derecha ahí se juntan Octavio venía Lucas hay falta el referización algo Chiquillo por favor desgracia el partido por favor Chiquillo ya caminó no le podemos poner más allá por la cuestión del sol que la cámara se desapaga mucho mucho calorcito el sol 13 minutos del partido ya ya 13 este segundo partido debe ser más de la una una con 21 vamos a terminar la misma hora que fuéramos la liga de pendientes ¿no? ya que acaba ¿no? esa pelota que se los va no está en la cancha hasta el momento hay alargue 10 por lado es muy temprano para decir aquello pero no se han batido las vallas aún están incólume los arqueros igual que la defensa están ganando los ataques a salir jugando ahí al fondo el pibe Carraco venía con la pelota León no la voy a creer la gente en la liga independiente que yo estaba acá cuando me dieron la semana pasada mucha andana ya en la liga en la supercopa con Mónica de hecho el caballero que me compra en el disco es de Mónica García ¿te acuerdas? el doctor García viene Lucas ahí se va la mente el equipo de Academia mira que dentro muy largo el pase a ver si llega el defensor o el atacante llegó el atacante busca el centro el pase atrás inteligentemente León le comete en falta y ahí tiro libre ahí tiro libre que corresponde terminamos aquí nos vamos a la premiación nos vamos a la premiación reitero esa pelota no está en la cancha esa bola que se va a perder ya se ha completado la pelota viene por altura aparecen varios Diego Academia busca el tanto del triunfo a cualquier lado ese tiro al conde definitivamente consiguió algo más Lucas Bartichotto entonces es el 9 viene el centro bien servido pero mejor todavía la defensa del equipo ya nombrado sí, sí, señores aguantala amigo aguanta ahí va a 20 profe la misma de la gente ahí está muy sencillo ahora dale, dale dale la pelota la saca el portero saca la pelota la defensa león Alex Danilo Danilo abrió la cancha Jota profe cambio va a ingresar el 99 el Pepe el Pepe empezado el 99 Cristian el Pepe Camiseta 99 ahí va el Pepe 99 en Alguazaclón León el 14 ya la salió claro está venimos con la pelota Danilo los albicilestas intentan arremeter el equipo negro trata de recuperar la pelota los de la liga San José los dos son de acá uno de la liga el domingo eso sí centro que va la olla el arquero que tiene el mismo color de la tricota el equipo rival pero cambia solamente los puños verdes dale Pepe el Pepe viene como quisieron los discos ya parece que los discos no van a seguir van a quedar Osoleto Osoleto el caballero el viejito que el hijo era el nieto que estaba jugando la liga dependiente era Abarca y Abarca estaba con el 5 en el primer partido de la jornada la pelota y saque lateral que corresponde entonces al equipo nombrado por todos Gratón ¿cómo le dice la Gratón? Ayurre Gratón el Mati Matías Carrasco pelota que viene por el sector de mitad de la cancha arriba el pelotazo a defender la patria del equipo de academia se viene por acá uno trantoso que es León León y el pelotazo hay otro libre Digo que intentaba que intentaba arreglar el piso a corretear por acá tranquilamente Carrasco La pelota la va a sacar No vete el equipo al pie celeste Ahí se va el portero Esa bola que lo está en la cancha Se pierde Veintiún minutos de partido Arriba el portero ¿Qué? Al otro no tiene Gonzalo Cruz Leo Una falta en la boca del jugador Le cometieron falta Y hay tiro libre para el equipo de Academia No se supera todavía Arriba el pelotazo Aguanta Nacho Nacho Con todo el equipo A corretear el Nacho Por la selección derecho Que saca limpiamente Bien la de cuero Nacho Corresponde a Endo Hassojolón Todavía no se hace el sesque de costado Ahí se va el centro Ahí se va el centro A corretear Un momento del equipo al pie celeste ¿Y dónde vas, Barty? Vuelve, Diego Vuelve, Diego Hablando del Pampa Y el depósito La brinda Luceta Leo Se viene el sector del medio Arriba el pelotazo El arquero sale Cuidado ¡Cuidado gol! ¡Bol! 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 ¡Dango Sacrón! Da media vuelta La Pantera Dentro de Narda No perdona La Pantera Fue un pelotazo Para poner el palco Para recibirlo Yango Sacrón Se pone arriba 1-1-0 El Pantera Que no perdona La Pantera Que viene del África No perdona La Pantera Asesina La Pantera ¡Qué golazo! ¡La Pantera Asesina! ¡Vamos! Increíble Jamás se me falló Y llegó el arco Menos pensado ¡Increíble! Está ganando Para ponerle color Para ponerle entusiasmo Para que el partido Se le ponga Sofríficamente a Holanda Estamos Luego estuvo ¡Diego! La Pantera del desierto ¡Ale, Sacho! ¿Quién salió? Antes que entrar Era obvio Que era gola La mandó el Diego La media vuelta Sorprendió a todo el mundo No había por dónde Pero Sabía bien La academia Pero Más expectivo Había que pensar Más expectivo Siempre que Había que pensar A besarme todo Señoras y señores La Pantera del desierto Apareció Diego Para meterla adentro Esa meta vuelta Y celebrar Y todo el mundo Y todo el mundo Contento con ese gol El equipo Dango Sahlón Y quedan 15 minutos todavía En 15 minutos Puede pasar cualquier cosa Se ha quedado la portería ¡Aguanta, Nacho! ¡Aguanta, Nacho! Nakata se fue Nunca más lo vi El cabezoso que viene Mucho castigo Para la academia Pero Justo el chujo Por Ango Sahlón Porque la metieron adentro Y es lo que vale Insisto Veremos otro partido En estos instantes ¡Cuidado! Va a sacar la pelota El portero Aparece el cáncervero Aparece el cáncervero ¡Aguanta, Nacho! ¡Aguanta, Nacho! ¡Aguanta, Nacho! A correcar El ligo que viene Con petición clara El ligo que viene Para el segundo ¡Ay! El defensa Apareció justamente Ahí para sacar la pelota Si ese defensa No se cruza El hombre ahí al fondo Estaba solo Un hombre que venía Por la zurda Por la siniestra La pelota la trae nuevamente Quedá ahora Juga Grateando con la pelota siempre, y el Matías, ahora para el número 6, el Agua Cruz, Cruz, siempre con la pelota, el Chelo Gonzalo, hizo el cambio cortito, se descontroló el equipo de Academia, no es el mismo antes del gol, se va con la pelota, el hombre, el fantasista, se va el fenómeno con la de cuero, no se la pueden quitar, venía el fenómeno, 28, 28, el colectivo Mapocho, Lucas, no puede dejar estéril, porque es corazón para el equipo negro, luchando el balón, sabe que van ganando, y en ventas de ellos el título de esta copa que empezó en mayo, atención el Pepe, el loco Pepe, a ver, a ver, a ver, que dijo el referí, señores y señores, sancionó el tiro libre, el tiro libre es peligroso, vamos en vivo, le piden que se vayan de la cancha, ahí estoy en vivo, está en vivo, le deja maya, está colocado el matador, frente a la pelota, le va a pegar, la pulga atómica, le va a pegar, le pegó al red de piso, la arqueó bien, poca cosa para el portero, lamentablemente, la vuelta, arriba el portero, Lucas, desapareció Lucas en el partido porque no tuvo la ayuda de nadie, el que le ayudase, el Diego viene con la pelota, arriba canta, lo hizo en forma soberbia, Diego, sigan para allá, le dicen los muchachos, cuidado con ellos, mira, Caru viene con la pelota, arriba, no es el mismo Academia, que el 0-0 al 0-1, el número 7, el que va a ingresar, López, se fue ese pichín, la pelota, tira, lo vence el equipo de Don Cosaclón, que está ganando un 0-0, ya ha hecho un mejor segundo tiempo, el rebote para el portero, el arquivo que va, recuerden que en el primer partido, Moicano ganó, un partido muy inteligente, queda 9 minutos y esto saca, siempre y cuando no hayan pelado, o a la vez que se empate el equipo de Academia, Diego Cosaclón, Lulo está, señores y señores, ganando 1-0, con ese gol del Diego, con ese golazo, señores, del asesino del área, ahora se están tirando a la pachamama los jugadores, el hecho del partido, mira a ver qué le ocurre al hombre resentido, va sacando la pelota el 18, Arti, Ampi, entró el número 11, y es Zuni, se va a calentizar a los Zuni, que juega la Liga Dependiente, también tenemos un Zuni allá en la Liga Dependiente, que tengo tendidos, juega en, ¿Jaleuche? No sé, el Diego es que venía, ahí sabe que había costado, va a sacar la pelota 59, el Bati, empieza a corretear, atención, solo el 3, en defensa, Gratún, pelota que mide por derecha, va a corretear la gente en la Academia, lleva el empate y alarga, 10 minutos por lado, 33 casi de partido, quedarían 7 todavía por jugar, ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿De mota? 33, ¿Viste? Muchas gracias, camiseta de los asuntos de la del Biclete, se viene, el Moscardón se va colocando frente a la pelota, ahora hay 3 en barrera, atención, sí, señores, al equipo de Academia, arriba, el segundo, para el arquero, quedó muy bien, brincó, saltó, morada, el arquero, mira que es rápido, el número 7, cuidado, se va con la pelota, el poni, el poni va por dentro, va por fuera, otro, Amayem, se llena Amayem, el segundo, el segundo, el número 7, López, López por dentro, López por fuera, le pega al marco, y la bola que se va, el coro, dale J.P., que hay que encararlo, muy bien, el segundo, el centro que viene arriba, dale la vuelta, Cuidado, cuidado que el centro viene, ahora por el costado siniestro, el centro va arriba, la requiero muy bien, se pone por el barrio, llegó la pelota, en forma soberbia, 36, quedarían 4 nada más, el guante rojo, la pelota la va sacando, el equipo de Academia, que empezó muy bien, luego fue diluyéndose, Gratón, ah, pero ese baby, anda, tú, ¿por qué anda fue eso? Quizás que año fue, como si son 7 años, ¿sabes? Sí, cuidado con esto, empieza a corretear, Zogni, abre la cancha, Zogni tocando para Gratón, allá al frente, abre la cancha, quien es Vicente Cruz, está sin chispa, el cuadro de Academia, nada que ver con el equipo, porque jugó el primer tiempo, dominó el fútbol, el cuadro de Nero, y sobrepasó la estadística, el equipo de color, el vice-eleste, 36, quedarían 4, si no hay penales, solamente 4, si no hay penales, sí, señores, a correr por allá, Fernández, el arquero va a llegar, no la quiere tomar, no puede, pero sí pudo el final, saca la pelota, Javier, en el arquero, alcanza Rivero, para reponer y sacar la pelota, cuidado con esa pelota, Mila, ya había salido del terreno, ya jodió, ya más aún, el tipo de no, entonces, la semana hay que pedir uno, urgentemente, para que llegue, a la Omega, a depositar todo, eso hay que hacerlo, prácticamente, a primer día, el marco, el marco, pero esto hay que dejarlo, esto hay que dejarlo, para que pastigue el piste, el auxiliar, o puede ir, Fernández, Fernández venía con Diego, y hay falta, sí, señores, solamente hay que irán 3 al partido, un gol más, y hay penales, pero para el equipo de Academia, si es que lo logra, contener y meterla adentro, Carrasco viene, pelota que viene, por el costado izquierdo, se viene con todo, Fernández, Fernández va a sacar el centro, le entregó nuevamente, para Diego, Fernández se va, con este izquierdo, y aquí, el server, básicamente, nada, es un desig, nada más, hay tanta gente, de color negro, con brujines ahí, que bonita, por acá, solitariamente, se agrupa, Danilo, Gasdelina, Galino, el italiano, dos minutos más, 38 de partido, vamos a enterrar ya, el arrecero, y el cancerbero, para recibir la pelota, señores y señores, ahí sacó la pelota, el arrecero, pasó, pasó, pasó la pelota, ya, cuidado con esto, se viene, que no pasó nada, cuando venía, peligrosamente, Octavio, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, la pelota la trae, nuevamente, quién ahora, cuidado, acorretero Israel, acorretero Israel, López, adelantado, adelantado, que rato, estaba en zona prohibida, el 33, me refiero, al jugador, y rey, 38, quedando, y esto se acaba, y no hay penal, o sea, hay penal, la desafiamos ahora, Lora, Cuchita, allá están dando, repartiendose, cerveza cristal, yo no quiso tomar nada, porque, Noria María, habría visto, habría tratado, cualquier, este, sigue, sigue el partido, sigue el partido, un partido que parecía, que habían penales, al final apareció Diego, le metió adentro, y todos decimos, que aún queda un minuto, o más, un minuto, o más, y la copa va a ser, para Angosaflón, de no pasar nada, Angosaflón, en diciembre han sido, todas las finales, ¿no? Todas las finales, solamente hasta por tanto, llega la reina, y se veía que, no 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 se veía que, cuidado López, venía López, enredado, 39, casi 40 de partido, la mosca humana, viene, que bueno, el pase ahí atrás, tocando para Rivas, Rivas va a sacar, el centro cambiado, López que no llega, no llegaba ni un avión, llegaba López, quedan 20 segundos, y se cumplen los 40 minutos, le gana de partido, se chupó, se chupó, se chupó, como se dice, o lo chupó el equipo, lo hizo, rejanar ahí el equipo rival, un olor afino, Dios mío, la una que la tiene por acá, empieza a dominarla nuevamente, el equipo, no se sacó, López viene, López y el gol, López y el gol, López y el gol, y se acaba todo, se lo ha perdido el querido, ve este López, mira el gol, que el título, todo está en 40 minutos de partido, y algo más, sentarse por favor, chiquillos por favor, por favor chiquillos, que queda tan poco, ya nos queda prácticamente nada, ya 41 de partido, voy a prometer, y vamos a ser campeón, vamos a ser campeón, señoras y señores, vamos a la cancha, ganó, con ese gol del carnicero, con ese gol del pete, de Diego, con ese golazo ahí, del matador, celebrando, a Casaflón, quedándose con el título de campeón, vamos a la cancha, haciendo una que otra nota, y luego estamos en la premiación, lindo partido, lindo encuentro, agradeciendo, al aporte organizativa, que me convidó a la liga, que me invitó, Viterio Cristóbal, gracias Viterio, gracias Cristóbal, al organizador de esta coma, por traer, invitarme, a este laburo, vamos a la cancha, lindo trofeo, les queda alto, la vara para el próximo año, para que sea algo, tan similar, o mejor que esto, muchachos, felicidades por otra organización, el último, el último, punte a pides gol, fue aquí en la liga, San José, no te olvides, aquí se hizo, el último partido del siglo, ahí está la alegría, del equipo triunfador, el Diego, el hombre del gol, ¿dónde está el hombre del gol? el hombre del gol, ¿dónde está por ahí? Diego, ¿cuál es? Israel, Israel, el hombre que vino de Israel, la máquina, el hombre, máquina, máquina, Diego, cuando el partido, cuando el partido, cuando el partido se acababa, cuando el partido, ya pensábamos, en los últimos 10 minutos, que había penales, había muy poca diferencia, pero usted hiciste la diferencia, y ahí Academia, empezó a caer, a sentir el sudor del partido, y ustedes lo hicieron caer, en un agotamiento increíble, difícil el partido, pero esa media vuelta, ese golazo, ¿qué te pareció? Gracias a Dios, nos salieron todas las cosas el día, hola, buenas tardes, gracias por elegirme, bueno, feliz más que la grieta, porque somos una familia, de puros amigos, de equipo, y si, así se fue el partido, apretadísimo, como fue el mercado, 1-0, y el equipo, de mucha trayectoria, muchos años jugando juntos, nosotros, gracias a Dios, como le digo, salieron las cosas, con mis compañeros, y voy a hacer el gol, y nos salió, gracias a Dios, todo lo que merecíamos, muchas gracias, y a su hija, a su hija, y a toda la familia, siempre, celebrando el título, cuando son exactamente, las 13 y 51 minutos, quedan 12 minutos, 2-9 minutos, para las 2 de la tarde, terminamos a buena hora, ¿no? A buena hora, antes de las 2 de la tarde, igual que el sujeito, de la Liga Independiente, escucha un poquito de guerra, vamos a que se hagan, los votos de la Liga, en el equipo campeón, ahora, hagamos votos, para dirigirlos, allá, al frente, donde se van a llegar la copa, hagamos un pequeño corte, y luego estamos en la premiación, de este, gran triunfo de Ango Saclón, 1-0 sobre la academia, demostró ser el mejor, de los mejores en Junior, el Diego fue la figura, extracto de una liga internacional, lo sacaron de ahí, la media vuelta del Diego, y a celebrar un golazo, para el cuarto de Ango Saclón, ya volvemos una pausa, volvemos a la premiación, vamos para allá. Los equipos campeones, siempre tienen goleadores, y en este caso, el goleador, la supercópa, es Franco Noche. ¡Cállate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que hay que formatear el disco, no puede pasar nada. Ahí está el segundo de la competencia. Ahí está el equipo de Academia, que logró el segundo lugar, al haber perdido frente al equipo de Organsafón por unos tantos años. Un gol a cero fue apenas. Y ahora viene el campeón, ya los esperamos al segundo que fue Academia, y ahora le viene el turno del campeón de la Liga de Verano de la Supercopa, aquí en Lampa, señores y señores, la San José que está de pie, está organizando el campeonato internacional de todas las ligas de la Metropolitana. Ya si viene el campeón, ya viene la Copa para el mejor de todos. Ahí está el gobernador. Escuchamos la palabra del que la lleva en el micrófono. Escuchamos. Ahí van los campeones a la tarima, al primer lugar, al podio del mejor. En la Copa tenemos un gran campeón, que hemos puesto en la cancha, que era un campeón en serio, que venía a la bolsa, es importante, es un primero del grupo, y eliminó un gran equipo de un campeonato en el final, y no en la final, eliminó, yo creo, uno de los campeonatos. Ahí van los campeones, señores. Recibiendo la Copa, el trofeo, el mejor de los mejores. Ahí va la alegría. ¡Luciano! 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 Ahí está, Luciano. Ahí están los campeones, esperamos que reciban la Copa para terminar la semisión, ¿no es todo? Oye, vayan pasando. No, no, en un lugar, ¡ecualdad! No, no,?, no... No, no, no... Aquí están los campeones. Ahí están los campeones. Ando Saclón. Dale campeón, dale campeón. ame campeón, dale campeón, dale campeón. Dale campeón. Pide cambio al tiro Cambio Cambio al tiro No es taco, es taco ¿Y ahora estás de pico? Sucaritas Cervezas, ¿no? Sucaritas de milo, ¿no? Ahí está Desodorante también Para que anden Limpiacitos Y ahí va la copa Ahí va la orejona Angosaglón, atención con los teléfonos Todo el mundo grabando Porque ahí está la copa Para campeón Angosaglón, muchas gracias Por el triunfo que ha tenido Angosaglón, gracias por recibir La cancha, por el sacrificio Por las ganas que siempre tuvieron Y por el grandísimo segundo tiempo Que arrollaron a su rival Lo dejaron fuera del mapa Lo dejaron intrisado Porque prácticamente se apoderaron de todos los balones Angosaglón se comió el rival el segundo tiempo Fue un triunfazo el equipo negro Campeones dignamente Campeones con todos los derechos Y toda la jineta Son los mejores de América Son los mejores de América Y el mundo Felicidades muchachos Por mi parte Será hasta el próximo año Y dejamos Una Una semilla Dejamos una semilla En la liga junto a Camila Para venir el próximo año Seguramente algún clásico Alguna final Dejamos puesta la semilla Ya es campeón Angosaglón Y nosotros ya terminamos esta transmisión Buenas tardes Chile Buenas tardes América Y saludamos al campeón De la Copa UEFA